Y había, yo me estaba esperando ahí en la vida del camino a esa segunda Y me senté, cuando me senté ahí, había una señora que se sentó en la cadera Y bueno, yo me sentía, yo decía, ya empezaron las pruebas Y me puse a esperar a ver si la señora fue al mercado, va a comprar las pruebas De molesta que me adoran Y cuando ella me dice, niña yo voy a poner las flores ahí Y le dije, ¿dónde usted tiene dolor? Y me dijo, tengo un dolor muy fuerte en las rodillas Y le dije, ahora mismo mi nombre es Jesús, usted que es sana Y a un momento se le muere el dolor No, no, se iba Le bajó el bastón así, se fue a mirar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!